Un equipo periodístico de Telefuturo realizó un recorrido por los hospitales cabecera de varios departamentos del país. Y encontramos que en este primer año de gestión los pacientes siguen reclamando mejor asistencia y mayor acceso a los medicamentos. Como todo cambio trae una luz de esperanza al nuevo compromiso que asumía Horacio Cartes. Dejaba aunque muchas incógnitas, buenas perspectivas en la ciudadanía. La mayor duda estaba en si realmente iba a cambiar la triste realidad en los hospitales. La quinta región sanitaria tiene unos 85 puntos de atención entre el hospital cabecera de Coronel Oviedo, el de Caguazú, centros y puestos de salud. Por ser el referente de la región fuimos hasta el hospital de Oviedo donde pese a las promesas siguen los mismos clamores de siempre. No cuentan siquiera con insumos básicos ni medicamentos, más simples para calmar un dolor de cabeza. La farmacia parecía un simple museo de buenas intenciones. El área de pediatría es una de las más afectadas. En los pasillos todos los testimonios describían la falta de una buena atención. Esta señora con su hijo afiebrado intentó en vano que atiendan a la criatura en urgencias, pero tuvo que abandonar el hospital sin poder lograr su objetivo por la falta de médicos. Entrada la noche hicimos una visita imprevista al hospital de Caguazú donde la situación tampoco parecía muy alentadora. Seguimos viaje llegando hasta el hospital de Ciudad del Este en Alto Paraná. Aquí los familiares de pacientes reclamaban que solo dos ambulances estaban a disposición y que tampoco hay medicamentos e insumos como guantes o jeringas. Asegura que todos se compran y hasta dudan de la forma en que administran los materiales que compran para sus familiares. En este recorrido tras convivir con pacientes y familiares que claman por atención médica y hasta se lamentan por haber nacido pobres y no tener dinero para la salud, las palabras de Horacio Cartes solo son una buena expresión de deseo.